Dibujando la mitad de un Pokémon con rotuladores baratos, estos de aquí me costaron como 5 euros, versus la otra mitad del Pokémon con rotuladores caros, bueno, caros. Estos costaron como 40. Empieza a oler como a pollo frito de KFC. Sigo sin entender por qué a este pollo no le pusieron brazos. Si hay algo que me enfada de esta clase de vídeos es la gente que lo divide en parte 1 y parte 2. Publica las dos partes juntas, coño, que luego estoy media vida buscando la parte 2. Pero ahora vamos a hablar de lo importante. Los rotuladores baratos no se pueden mezclar bien y los colores son súper vivos. En cambio los rotuladores caros se mezclan mejor porque tienen punta pincel. El resultado me gusta en ambas partes, pero hay una diferencia bastante evidente.